¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo concurso del más rápido del oeste. Bueno, por si no lo sabéis todavía, este tipo de concursos consisten en que la persona que más rápido acierte lo que yo propongo se llevará un premio. Y en este concurso el premio es Spiro Reignited Trilogy para PlayStation 4. Muy bien, en esta ocasión lo que tenéis que adivinar es a qué juego pertenece el fragmento musical que se escuchará en este vídeo, ¿vale? Se escuchará ahora después. No es esta música que suena, que mucha gente me pone la música esta que está sonando ahora mismo, no, no. Es la música que sonará más adelante, ¿vale? Se corta y sonará esa música. Lo digo para evitar malentendidos. Bueno, ¿qué tenéis que hacer para participar en este concurso? Pues muy bien, lo primero de todo, suscribiros al canal y dejar en comentarios a qué juego creéis que pertenece el fragmento musical. Solo podréis dejar 5 comentarios por día, ¿vale? Y por persona. Si dejáis más de 5 comentarios, borraré los comentarios que sobran, ¿de acuerdo? Solo 5. También podéis seguirme en Twitter porque por cada día que pasa sin que nadie haya adivinado a qué juego pertenece la música, ¿no? El fragmento musical, dejaré pistas. Y una cosa que siempre hago es que no contesto a nadie, ni en los comentarios, ni en Twitter, ni en ningún sitio con respecto si ya se ha acertado el juego o no, ¿vale? Lo que hago es poner una vez al día, normalmente por las mañanas, si alguien ya lo ha acertado, pues lo pongo por Twitter, lo pongo en los comentarios, me pongo en contacto con esa persona y le entrego el premio. Si no lo ha acertado nadie, pues pongo la pista correspondiente, ¿de acuerdo? Y por último, ya, lamento ser un poco pesado con esto, es que solo este es un concurso nada más que para gente que resida en España, ¿vale? Si por casualidad alguien que no reside en España acertara el juego, lamentándolo mucho, pasaría a la siguiente persona que lo acierte y resida en España, ¿de acuerdo? Así que ahora sí, sin más dilación, pasamos con el fragmento musical en cuestión. Bueno, y este es el fragmento musical. Puede ser reconocible para unos y para otros, pues no tanto. Os deseo suerte a todos y en especial al más rápido. Nos vemos en el siguiente vídeo.